4.000 a la 1, a las 2 y a las 3. Pará, subí un poquito más y... Mirá, en el corte que vos te fuiste, yo pregunté en Twitter a ver cuánto decía. ¿En Twitter? A ver, mostrame. A ver qué preguntó en Twitter. A ver, quiero saber qué te pusieron. Si te pusieron Guido Ford, es el que te empiezan a variar todo. Eso en el Twitter y... La vamos a bloquear y... No, no, no bloquees. Si querés, dale vos, pero yo no le voy a... Yo no tengo Twitter. A ver, qué cosas te pusieron. Hay un montón, eh. ¿Te empezaron a mandar? Sí. ¿Santi Maratea sos vos? Santi Maratea soy yo. Santi Maratea, no seas boludo, ponéle un precio post... Pero... Perdón. No, pará. Pero estoy leyendo, pará, es información. Estás leyendo lo que te conviene. No, al revés. A ver, pará. Ponéle... Lo voy a leer posta, mirá. A ver si se llega a leer... Ahí. A ver si se llega a leer lo que le mandan a él. Santi Maratea, no seas... Ponéle un precio posta, 6.000 el violeta. Es raro, mandá saludos a tus nefis. Baja un cambio, te fuiste con el precio. Pará, todo al revés, te dicen. No, 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 agarraste los últimos dos. Santa... Pará, pará, ese esperá. Esperá, esperá que vuelvo. No, no, pará. Dejame tocar a mí. Dejame tocar. Es metachi, güey. Santi Maratea... Fundilo, dale. Mirá este. Fundilo, dale. ¿Quién es este huevo? Paola. ¿Ya saliste? Ah, ese como que te quería ver. Bajale un poco. 9.000. 9.000. 12.000. 12.000. Claro, ahí seguí mostrando. Ahí se vienen los primeros. 12.000. Estafalo, mirá. Estafalo. Esperá, está llamando uno acá. No, este es el que llama, no, se equivoca. Se corta, se corta. Esperá. Santi Maratea, nada lindo. Santi Maratea, sos tan lindo. Pero pará, el Estafalo cualquiera... Es mi vida, tiene mamá ese. ¿Y Estafalo cuál fue? ¿Lo borró? ¿Lo sacó? Ah, no, ahí está. Pará de llamar. Mirá. Estafalo, Estafalo, dice este. Estafalo, ah. Jefe. En a todo, nada, sos tan lindo. Si no te lo da... Si no te lo... Esperá. Si no te lo da... Si no te da lo que pedís, amenazalo con que los nefis lo quemamos todos. ¿Pero qué le pasa? ¿Quiénes son los nefis? Además tienen nombres como los peques y se hacen los... No, no, que no, por ahí los nefis son pesados. ¿Quiénes son? No, no, son chiquitas. Ah, son chiquitas. Pero te pueden quemar la casa. No más de 10 mil. Uy, está entrando de todo. Pará, el teléfono. ¿Cuántos amigos tenés? Acá, mirá. Esperá, igual todos dicen como que es caro. Santa... Me agarro el teléfono. Vendete vos, a mí gratis. Como que te sos muy fachero. Te siguen todos. Pero decíle que si me vendo no puede ser gratis. Ah, bien, sos re lindo. Che, están todas con vos. Le doy al que le quiere vender los sillones a Guido. Ah, yo. Sí, sos vos. Claro. Y ese ni te conoce, Carolina. ¿Es ese o esa? Esa. Ah. Carolina. Ja, 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 ja. Ese que manda ja, 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 ja. Mandalo en un texto. Claro, no lo compartas. ¿Qué te haces el lindo... Y además si con un ja alcanza. Para mí más de tres ja... Es raro. Es puro vicio. ¿Qué te haces el lindo vos? Material Girl. Mirá, esta pone... Ja, ja, ja. Santi Maratea boludeando al de a todo o nada. No. Uy, uy. No, no puede ser. ¿Qué te haces la muerte? Pero ¿cómo boludeando al de a todo o nada? Es bravo, es bravo. Pero amá, poneme nombre. Total. Pero ¿cómo boludeando al de a todo o nada? ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Eh? ¿El apellido o cómo se escribe? No, ni quiero decirlo. No, no, no. Oye, casi lo quería escribir, no sabía cómo se escribía. Con K, con K. Pará, esta es tu novia. ¿Tenés novia? No tengo novia. Leían a todo o nada y corría a prender la tele tan desaforadamente que mamá dijo ¿Qué pasó? Y le dije mi novio, mamá. Ah, bueno, sí, bueno. Pero yo no me enteré. ¡Ah, bueno! ¡Opa! Pero vos tenés más. No, no, yo no me enteré, no me enteré. Dandy. Santi Maratea 100 mil. Como que vos valés 100 mil. ¿Me pagás? No, esto dice acá. Pará. No, bueno, por ahí hacemos un negocio. Pero flaco. Estás re bueno, boludo. Te pone... Perdóname, es la manera que se hablan en Twitter. Perdón por la buena palabra. Agustina, estás re buena. Agustina Pacheco. Mirá, Santi Maratea boludeando un toque a Guido. Pero yo que soy el loser en Twitter. Pero no te boludeo, aparte. Pero, pero mirá. Mirá, acá dice. ¿Ves que todos ponen cosas feas? Se te va la batería, mirá. Cargalo, Santi Maratea. Si yo también... Mirá. Boludeando un toque a Guido, el de abajo. Hace 10 minutos. Además están mandando ahora. Mínimo 10 lucas. Sí, bueno, porque... Mirá. Pará, pará. No, no, no. No me lo quiere dar. 4.000. 4.000. Se que estoy en el teléfono. 4.000. Casate conmigo. Santi Maratea, casate conmigo, por favor. Santi Maratea, casate conmigo, por favor. Te juego a la Play y te cocino si querés. Bueno. Es un genio este chabón. Hay que saberle edad. Pongan ya... A ver. Siempre quise que una persona fuese y boludeara a Guido Casca. Alá, vos me estás... ¿Por qué? No, jamás. Yo te doy un abrazo ahora en cámara. Siempre quise que una persona... Yo vine con la mejor, no, no. Te saludé, saludé a todos. Pero me siento raro. La gente, me siento querido acá. ¿Por qué te pone eso? Eso te lo pone Elena Hilbert. No, no los conozco yo. Pero ella siempre quiso que una persona fuese y me boludeara a mí. Pero que venga, hubiese venido eso, ¿no? Sí, la verdad. No mandé delivery para boludear. Totalmente de acuerdo. Ja, ja. Y el tipo ahí retirado en el sillón, me matás. Ja, ja, ja. Te estoy viendo en A Todo o Nada. Qué bien quedás en HD, Papu. Vamos, nenes. Era mi preocupación esa. Pero es tremendo. Santi Maratea en A Todo o Nada, no lo puedo creer. Como que encima, ¿les parece raro? Es tremendo. Es una celebrity mal. Es una celebrity mal. Divino. Mirá, estaba viendo Canal 3 y veo un chabón en A Todo o Nada y dije, ese es Santi Maratea. Y si eras vos, ah, y ese es Santi Maratea. Está bien. Está muy bien. Digo, sos grosos, pero sabelo. No, lo sé, lo sé. Igual soy humilde. Guido, comprale el sillón. Loco, dale. 12.500 es un regalo. Comprame el sillón. 4.000 a la 1, a las 2 y a las 3. Pero espera, ¿viste lo que le diste ahí? 4.000. Sí, no, no, está bien. No, no, no. 4.000 no lo puedo creer. ¿Qué dije? 25.000 o no. Pero más siguen mandando. Sigan con... O sea, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Decíle a Guido que se calme, que pone nervioso a todo el mundo. Pero la gente, pero yo estoy negociando. Si ya el más nervioso acá soy yo. Este está tranquilo como... Este es un pancho. Está re tranquilo. 4.000 a la 1, a las 2 y a las 3. Si subís un poco más por ahí. Mi abuela se enamoró de Santi Maratea, flaco. Me estás cansando. O sea, están todas... Pero vos estás leyendo, sí. Pero espera, con efectivo sí, ahora date el gusto. Pensalo, si no te lo llevas. A hoy podés tener tu préstamo de hasta 5.000 pesos en 6 pagos de 9.90. Simple y rápido, con mínimos requisitos. Apurate, es por tiempo limitado. Pedí tu préstamo. Acercate a tu sucursal más cercano. Llama al 0800-333-0999. www.efectivosy.com.ar Efectivo sí, saber que podés. Decime. A la 1, a las 2. Que para, pero para 4.000. Te quieren cagar, tirales una brujería. ¿Qué, vos sos brujo? No, no, pero tienen brujería los... Esperá, 4.000, a la 1, a la 2 y a la 3. Pará, yo te digo 25.000, son 4.000. Ahí te dice 1.000 y lo disfrutás. Se lo lleva, te amo. No, sos un genio acá en este Twitter. Te amo, estás re bueno, te parto. Aparte, pará, una chica puso, te lo compro yo por 6.000. Prefiero llevarme los... No, no, está bien, flaco, pero acá están todas con vos. ¿Estas quieren con vos? No, 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 no. Está muy bien. Ailen, vos también lo estás mirando mucho. Sí, porque hay una especie de química. Ah, no, pará, pará. 4.000, a la 1, a la 2 y a la 3. No, un poquito más. ¿Se lo lleva? Un 6.000, un 6.000. ¿Se lo lleva? Un 6.000. El aplauso grande para él. Se lo lleva. ¿Seguro? Sí, seguro. Porque por 4.000 lo voy, en serio. 4.200, 4.300 el blanco, a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Solo el blanco, 4.000 cuánto? 4.300. No, dame 7.000 por el blanco. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. El aplauso grande para él, sí, se lo lleva. Bueno, me lo llevo. Se lo lleva, ahí está. ¿Se lo lleva? 4.500. Es que salen mucha plata esos sillones. No, el blanco. ¿Pero uno solo 4.500? Sí. Por 7.000 se lo puedo dar. Se lo lleva, el aplauso grande para él, se lo lleva.